Mira chicas, mañana llevará a los niños en la mochila esta fichita, ¿vale? Es para trabajar los amigos del 10, que es fundamental para el cálculo ABN, ¿vale? Vienen las explicaciones ahí de cómo se recorta y tal. Yo lo he hecho aquí para que veáis un poco el ejemplo. Yo lo que he hecho es plastificarlo, ¿vale? Para que esté más durito. Y luego le he puesto un encuadernador, no sé si lo tenéis o lo podéis comprar, o hacéis otra cosa, es como una chincheta, pero que está, ¿vale? Se mete por el espacio que tiene, vienen marcar los agujeritos en cada uno de ellos, ¿vale? Y lo colocáis. A ellos les hace mucha ilusión, yo lo coloreo un poquito y ya está. Entonces, es simplemente que ellos vayan girándolo, ¿vale? Y yo qué sé, el amigo del 4, pues ellos tienen que ir buscando, que es el 6, ¿vale? Giran la rueda y les aparece ahí, ¿de acuerdo? Y luego también les he pedido, me he llegado, la tabla del 100, ¿vale? Que la tenéis aquí. Nosotros la tabla del 100, ¿vale? La tenemos en clase. Ay, es que la tengo en otro lado, espérate. Entonces, la idea es que ellos la coloren, ¿vale? Como la que tenemos nosotros. Ha cambiado porque la de antes teníamos el 0, ¿vale? Teníamos el 0 a la izquierda, el 0, el 10, el 20, para aprender las familias. Pero ahora ya que ya la sabemos, pues colocamos la tabla como es realmente, ¿vale? Nos servirá tener las decenas completas a la derecha, pues para redondear. Pues si tengo 57, ¿cuánto me falta para llegar a 60? Dan tres saltos, ¿vale? También os he fotocopiado la ventanita para que la hagáis. También lo mismo, si lo queréis colorea, plastifica, lo que queráis. ¿Vale? Venga, un saludo.